¡Ey, amigo! ¡Aquí, amigo! ¡Mmm! Veo que estás sentado junto a una SMS. ¡SMS! ¡Sexual madre soltera! ¡Oh, por Dios! ¡Mírala! ¡Es sumamente apetitosa! Y seguramente está buscando un padre para su hija. ¿No se te ocurre ningún candidato? ¡Biensa bien, pilluelo! ¿Conoces a algún soltero desesperado? ¿Estás seguro? Porque tal vez lo conoces muy bien. Tal vez es calvo y está leyendo un libro de autoayuda. ¡Por el amor de Dios, idiota! ¡Eres tú! ¿Por qué no le invitas a salir? ¡Anda! ¡No tengas miedo! ¡Es una madre! Prácticamente es su obligación a manmantarte. ¡Eso es! Ahora juega un poco con su hija. Y demuéstrale que eres un ser humano decente. ¡Oh, por Dios! ¡Tienes menos feeling con los niños que una floricienta consumiendo heroína! ¡Pilluelo! ¡Te han recortado el rostro! ¡Esa tremenda hembra necesita un hombre que pueda hacerse cargo de una familia! ¿No crees? ¡Oye! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no traes a un niño y lo haces pasar por tu hijo? ¡Anda! ¡Es una pequeña mentirilla blanca! ¡Y así tendrán más cosas en común! ¡Oye! ¡Eso es! ¡Los padres solteros son irresistibles! ¡Oh, por Dios! ¡Eso es lo mejor que conseguiste! ¿Pero con quién tuviste ese niño con Horacio Guarani? En fin, supongo que tendrá que funcionar. Inténtalo nuevamente. ¡Amigo! ¡Funciona de maravilla! ¡Mira cómo se enternece esa candente bomba sexual! ¡Es muy bien! ¡Todo va de acuerdo al plan! ¡Oye, pilluelo! ¡Tu hijo se está yendo un poco al carajillo! ¡Ey! ¿Por qué no juegan los niños mientras papá y mamá se conocen un poco mejor? ¡Oiga! ¡Bien! ¡Perfecto, pilluelo! ¡Ya casi es tuya! ¡Amigo! ¡No descuides a tu niño! ¡Es un pequeño muy precoz! ¡Por Dios, pilluelo! ¡Le está sacando el dinero! ¡Mira! ¡Aplícale un correctivo a ese pilluelo descarriado! ¡Ay! ¡Amigo! ¡Tu hijo llegó a la pubertad y está súper rebelde! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Creo que a la madre no le está gustando nada la manera en que lo crías a ese niño! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Creo que has conseguido una nueva madre, mini pilluelo! ¡Y está buenísima! ¡La, la, la, la! ¡No! ¡Oh, amigo! ¡Creo que cuando los hijos abandonan el nido es un poco duro! ¡Epectacular!